Exacto, y arrancamos con la información porque ganó CESIA, CESIA, la representante de Honduras, gana la Academia 2022 en medio de escándalo, en medio de controversia, verdaderamente fue en las redes sociales la catástrofe, porque muchísima gente está en desacuerdo, ahorita vamos un poco a entrar en profundidad, pero mucha gente está en desacuerdo que la hondureña haya ganado, ganó el primer lugar, el segundo fue para el mexicano Andrés, el tercero fue para la ecuatoriana Mar, el cuarto fue para el guatemalteco Nelson y el quinto lugar para la mexicana Rubí, así fueron los lugares ayer en la noche en el reality show mexicano La Academia. Ahora, mira, yo la verdad creo que los cuatro primeros lugares eran cantantes y eso es una maravilla que hayan ganado cantantes, los cuatro eran cantantes, por lo tanto los cuatro pueden merecer el primer lugar sin ningún problema, al final de cuentas los cuatro tenían voz. Ahora, lo que pasa con CESIA es que no lo veíamos venir, porque a nivel de votos Nelson siempre estuvo muy arriba. Entonces, la sorpresa fue que a Nelson lo mandaran otra vez a un cuarto lugar. Yo no sé, no me hagas mucho caso, pero a mí me parece que puede ser homofobia, que puede ser por segundo año homofobia. También a Dennis lo mandaron al cuarto lugar. Es como si algo sucede con... porque aunque sigan diciendo que vamos avanzando y que estamos en otra era y que eres otra generación, parece que los dirigentes, los productores, toda la gente que dirige las televisoras siguen siendo de la vieja guardia y siguen teniendo estas ideas arcaicas, ¿no? Porque Nelson, a ver, primero Jesús, ¿cómo te explicas de que fue el primer finalista por votos del público? O sea, fue la semana pasada es el que más votos tuvo. Si hubiera sido la final la semana pasada, él hubiera ganado. Por eso pasó a la final. ¿Y en la siguiente semana se da al cuarto? Se desinflaron los votos. Pues es lo que dijo Jair, que había habido un vuelco ahí en la votación y entonces que nadie tenía el lugar asegurado y finalmente fue lo que pasó, ¿no? La que menos pensaba... bueno, no la que menos, la que menos pensábamos hubiera sido Rubí. Sí, sí. Pero que como dices tú, eran cantantes, unos más que otros, pero pues finalmente fue Cecia y yo creo que estuvo bien. A mí sí me gustó la final. Lo único que sí es esto, Nelson. Las matemáticas no nos dan los resultados. Esa es la realidad, ¿no? Un nombre que toda la academia estuvo muy alto. Lo que pasa es que para empezar, desde que dicen que dos mil millones de votos, desde ahí ya suena como, ah, caray, rimbombante. ¿Qué es eso? Entonces pueden jugar con los números como les dé la gana y ¿quién les dice algo? Sí, porque a ver, ellos tienen un interventor de gobernación que lo único que hace es checar el sobre que está llegando a manos del conductor. Es lo único. Él no sabe nada del procedimiento de votos. Ahí le pueden decir ganó Pati Chapoy y él va a decir ganó Pati Chapoy. Ahora también estaban diciendo que, lo cual no me extrañaría nada, que Cecia ganó porque San Luis Mestre es hondureña, ¿no? Y que fue la última cosa que hizo. Así como de, ay, les dejo el mundo para que arda. Les dejo esta papa caliente y hagan con ella lo que quieran, pues tampoco está tan mal, ¿no? No, porque es una cantante, ¿no? Porque tenía problemas muy serios de dicción y de interpretación. Yo creo que le apostamos, yo creo que lo que le apostamos, si todo esto fue el real y legal, es a lo que puede llegar a ser, ¿no? Porque el bozarrón tiene. Ahora a mí lo que me dicen es que tal vez los ganadores los decidió Sony Music. O sea, Sony quiso, yo trabajo con Cecia, yo trabajo con Andrés, yo trabajo con Mar. Y háganle como quiera. Y lo quisieron trabajar con el chico abiertamente gay. Y lo mandaron al cuarto, por eso. Entonces, gana, gana este, gana Cecia, las redes sociales realmente explotaron en ese momento por el desagrado, pero volvemos a lo mismo. Para empezar, el arte es subjetivo, ¿no? O sea, a ti te puede encantar Andrés, a alguien le puede chocar Andrés. Sí. Como en la vida misma, ¿eh? O sea, hay gente que ama a Luis Miguel, hay gente que odia a Luis Miguel, ¿no? Y es increíble. Pero así pasa. Entonces, lo mismo sucede en las academias. Cada final hay controversia. Pero sí me parece que Mar también tenía una... Mar tenía muchas cualidades para ser la ganadora también, ¿no? Ahora, Andrés dicen que era el que menos votos tenía de toda la temporada. O sea, que fue raro que saltó al segundo. Aquí raro fue... Ay, ¿qué se oye? ¿Qué es eso? Ya te la sabes a estas horas. Ay, ya nos... Le encanta interrumpirnos, ¿verdad? Ya se le volvió deporte favorito. Bueno, ya pasó. Ya pasó. A ver, aquí lo raro es que Nelson, que siempre fue consentido del público, se fue al cuarto lugar. Y Andrés, que nunca estuvo en los primeros lugares de votaciones porque los podíamos ver los votos, subió mágicamente al segundo lugar. Son cosas que uno... Mira, y aparte uno sabiendo las marranadas que se hacen en estos reality shows, esto no es nuevo. Estamos de acuerdo. Bueno. Entonces... Pero ganó Honduras, ¿eh? Después de tres intentos, o no sé cuántos, pero había habido un quinto lugar, un segundo lugar en la pasada con Angie. Eso dicen también que la gente de Honduras sí están contentos porque ganó Cecia y se fueron a manifestar y todo muchiló, pero que en el fondo de su alma ellos creen que las debían. Que se los debían. Que porque Angie debió ganar. Y entonces, ahora que gana Cecia es como de, ok, ya se los debía. Premio de consolación. Ajá, sí. Eso es lo que dicen allá en Honduras. Me lo dijo una hondureña, ¿eh? Esto que te estoy diciendo me lo dijo alguien de Honduras que allá lo está viviendo en carne propia, ¿no? Entonces, es muy interesante todo lo que pasó. Ahora, Rubí se desdibujó, ¿no? Anoche. A Rubí la usaron para llegar a la final por el rating, obviamente, para llegar al último programa y después ya le dijeron, ay, ya no te necesitamos. Adiós. Fue carne de cañón. Cantó. Cantó. Pues cantó como canta Rubí. Feo. No hay mucho que desfeo. Pues sí. Y después ya no se volvió a mencionar ni que se quería ir ni que ya se quería. Nada. 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 Ya no volvió a agarrar el micrófono. Y, y mira, yo creo que se desdibujó porque al final del día la producción la usó, desde el día uno la usaron. Ellos podrán decir otra cosa, pero en realidad se vio. Estas encuestas que hacían constantemente. ¿Crees que Rubí merece estar aquí? ¿Crees que Rubí se tiene que ir? ¿Crees que Rubí se tiene que comer un taco? O sea. Que siempre tiene que haber un rebelde. Sí. En cada temporada. Nada más que ella les tuvo el evento. Generación. Porque ellos pensaron que iba a ser rebelde. Igual de pelada que Yolette. Ajá. Pero no lo fue. O sea, fue sumamente educada. Quería, quería estar ahí, ¿no? Sus familia, su familia no fue como la señora de la mamá de Yolette. De Yoletito. Que gritaba como. Lo que pasa es que es gente bien nacida y quería estar ahí por, pues, por su talento y le echaba ganas, ¿no? Entonces la, en la, en la academia pensaban que iba a querer estar ahí haciendo escándalos o tirando grilla como otros alumnos, exalumnos. Y Horacio se lo dijo. Tú llegaste aquí con, con, parecía que ibas a hacer esto y al final de cuentas demostró que era educada, disciplinada, ¿no? Linda, divertida. O sea, no hizo este circo que la producción se esperaba. Ellos sí esperaban una nueva Yolette. Que no mientan por convivir, porque sí lo esperaban, ¿no? Que al no tener el talento ya iba a recurrir a otros recursos, ¿no? Ahora, el fin de semana, como fueron, fue una, hubo una cosa rarísima. Hicieron dos días de final. Lo cual fue una estupidez. O sea, la verdad. Porque era una cosa rarísima. ¿Estás de acuerdo? Dos días de final. O sea, ¿qué programa tiene dos días de final? Ninguno. La academia. Y bueno, entonces le regalaron un auto a Nelson, porque ya el sábado se, o sea, ellos ya sabían que le iban a hacer una mala jugada, ¿no? Y entonces dijeron, vamos a darle un premio de consolación. Vamos a darle un auto. Y qué premio, un carrazo que le dieron. Vamos a darle un auto. Ajá. Y a Asencia le dieron cincuenta mil pesos. Y entonces, resulta que el fin de semana la que se peleó con Medio México fue Lolita Cortés. Ah, Lolita, claro. A ver, ¿por qué le hace el feo a Paco de Miguel? Para los que no saben quién es Paco de Miguel, Paco de Miguel es un comediante de redes sociales. Que si ven un video por ahí de alguien que habla como señora, que habla como tía, que habla como mamá, es él. Es Paco de Miguel. No hay pierde, ¿no? Hay varios, ¿no? Mario Aguilar también hace lo mismo, pero pues son muy diferentes. Sí, son diferentes, pero Paco es particularmente muy famoso, ¿no? Sí. Tiene millones en Instagram, millones en todas las redes. Exacto. Va y hace una dinámica de unos premios que hay, que no sé qué. Y entonces le dicen algo a Lolita, porque él hace un chiste, le preguntan a Lolita y Lolita hace como, no, me vale, me vale. Y le hace una jeta como de, ¿qué está haciendo este? No me hace reír, ¿qué está haciendo aquí? Bisoño también lo atacó en las redes sociales, ¿no? Sí. Pero Lolita Cortés, ese fue uno de los pleitos. Luego sale una entrevista que dio también sobre las actrices y cantantes de mentiras. Y entonces se les va la yugular, dice que son malas compañeras, que son majaderas, que esto, que aquello. Y se armó la de Dios Cristo, porque hasta salió el escritor de mentiras y director a decir que Lolita ya no tenía voz, que él había pedido que la bajaran del escenario cuando hacía mentiras, que porque se estaba exponiendo, que etc, etc, etc. Luego salió la novia de una de las actrices, que es Maca Carriedo, ¿no? Maca Carriedo es novia de Paola. Sí. Y entonces Maca salió y le dijo, cállate Lola, cállate Dolores, ¿qué estás diciendo? Cállate. Este, estás, estás en ácidos. Y también le echaron bronca. O sea, todo el mundo le echó bronca a Lolita Cortés el fin de semana, ¿eh? Todo el mundo. Ahora te voy a decir una cosa, yo ya me había enterado que el ambiente laboral en mentiras era muy pesado. Y fue muy pesado desde la temporada uno, cuando estaba Natalia Sosa. Se odiaban. Las cuatro protagonistas originales se aborrecen, se ven y se vomitan. Y luego eso pasó de generación en generación, porque las siguientes que fueron, como era una obra de puras mujeres y muy intensas, no se llevaron bien nunca. O sea, siempre había rivalidades. Entonces, eso que dijo Lolita no es una mentira. Lolita puede tener todo, menos mentirosa. Bueno, bueno, volviendo al tema de del Paco de Miguel, oye, van en el mismo barco, están en el mismo programa. Claro. Aunque no te haga, aunque no le haga reír, pues. Finge. Finge y no le tires, ¿no? Sí se vio mal. Se vio muy mal. Se vio majadera, pero si tú te fijabas, a todos los que iban les hacía cara de fuchi. Ayer a Río Roma le hizo cara de fuchi. La única que se levanta y aplaude. Eh, eh. Ana. Ana Bárbara. Como buena artista. Claro. Porque es una artista que entiende que todos los que están subiendo al escenario son igual que ella. Que merecen el aplauso. No hagas lo que hagan. Te puede hacer reír o te puede hacer lo que sea, pero pues está ahí trabajando y lo que menos se merece es un desplante. Bueno, pero es que Ana es educadísima, ¿no? Bueno, Ana es el amor. Sí. Ana Bárbara es el amor hecho persona. Eso es. Y no estamos diciéndole en burla, ¿eh? Estamos diciéndole en 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 correctamente. Esta mujer es el amor hecho persona. Entonces, te digo, Lolita, también cuando fue el sábado, el cantante regional mexicano también le hacía cara de asquito. O sea, Lolita Cortés, yo no sé que no le queda claro que a los alumnos, bueno, ok, bueno, pues ya están ahí, ellos saben, si le entran a la dinámica, va. Y tienen que aguantar vara. Porque si no, les va como en fría, como le iba a Yuridia, ¿no? Sí. O a Yolet. Oye, y también a Yuridia, ¿no? Estuvo ahí en apoyando a Nelson. Ah, sí. Sí, sí, porque Nelson era muy fan. Ajá. Y y y y la volvió finalmente a la academia a través de un video. Sí, de treinta segundos, pero sí. Bueno, pero hizo ahora la producción no logró convencer a Carlos Rivera ni a Yuridia para que fueran, ¿eh? O sea, son los grandes ausentes de estos veinte años de festejo, ¿no? Víctor García tampoco fue a cantar al escenario, hizo unas cápsulas, nada más, pero no fue nunca al escenario. Ni Erasmo, ¿no? Erasmo hubo lío. O sea, Erasmo ya había estado, ¿no? Pero ahora iba a ir a cantar. Con Rubí. Con Rubí. Y resulta que él pone en evidencia la producción porque la producción le da una lista de canciones, le da una canción y él dice, ¿sabes qué? Es que no me la sé y toda la semana tengo trabajo. Y en las redes sociales lo pudimos ver. Él estaba en un pueblo acá, en una feria por acá, andaba muy trabajador Erasmo. Entonces dijo, no puedo aprendérmela. Entonces, no puedo aprendérmela. Te parece, mira, tengo esta lista de rolas, ¿no? Esta sí me la sé para llegar y ya no batallar. Ah, no. Pues la producción se amachó y dijo, no. Ahora, lo que sí yo digo, ay, Erasmo, ¿no te sabes la pareja ideal del buqui? ¿No se la sabe? Pues si no se la sabe, se la prende en una sentada, ¿no? Porque es muy fácil. Esa canción sí es muy fácil, ¿no? ¿Quién sabe? Pues también hay gente que luego así se enoja. Pero bueno, Erasmo es muy sencillo. La verdad es que en general nunca ha habido problema con él. Entonces, sí es raro que haya pasado esto. Bueno, pero ¿qué tal nuestros paranduleros de Honduras? ¿Qué piensan? ¿Qué sienten? Como dice. Con su ganadora. Como dice Yair, ¿no? Con su ganadora que finalmente sí hubo. Manifiestense hondureños, manifiestense, ¿qué están opinando sobre que Cecia fue la ganadora de anoche? Ahora, a mí me da pena que le avienten tanto hate, la verdad, ¿eh? Ahora, pues no. Me da pena que le avienten tanto hate. Obviamente uno se apasiona y también yo me apasioné y también escribí cosas. Y sigo sosteniendo que le falta mucha dicción, que no no se le entiende cuando está cantando muchas veces. Muy tipo Shakira, muy Alejandro Sanz, ¿no? Alejandro Sanz durante toda la carrera no le hemos entendido nada. Alejandro Sanz tener ese voz a Ron y también Shakira, que Shakira también le... Y batallamos para entenderles. Sí. O sea, no nos dejamos taludos. Bueno, total que así estuvo la academia, este, ardiendo, el mundo arder, fue muy mediática, ya salieron las audiencias raras de Televisa. Ya ven que cuando a Televisa no le va bien, suben audiencias muy raras. Suben el punto máximo, eso es lo que sube Televisa cuando no le va bien, el punto máximo a lo largo de su programa. No suben el promedio, como es común. Y entonces ya subieron que tuvieron 4.9 como punto máximo. Y la academia 4.2. Ya. Ganan con un 15%, pero no es el rating promedio, es el punto máximo, ¿ok? Entonces, esa es la audiencia que sabemos hasta el momento. Vamos a ver al ratito Prodú que dice, ¿no? Y este... Sí, porque la... Porque Televisa le disfraza mucho ahí con tal de ganar, ¿no? Que si la del mercado contra lo del IVA más el impuesto al valor y si lo multiplicas por 5. No, el otro día aumentaron 400 mil espectadores a la mujer de nadie. 400, casi medio millón. No manches. Esos los pagó Lidia Abrito. ¿Qué creen que no nos damos cuenta? Esos los pagó Lidia Abrito. Ahí va, por mi cuenta van 400 mil. Ay, bueno, pero en Azteca tampoco cantan mal las rancheras, ¿no? Que 50 mil millones. Ay, no, 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 no. Eso de los votos, es un horror eso de los votos de la academia. Que no hay alguna interventora que le ponga límite a los números en la televisión porque se la están bañando. Sí, no, 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 no. Qué ridículos, la verdad. Oye, hablando de ridículos, ahí vamos a leer a los faranduleros. Pero de veras, de veras que el mundo del espectáculo, este, a mí, bueno, ya son muchos años en esto y ya no me sorprende mucho, pero al final de cuentas sigo pensando que a veces la gente es muy malagradecida. Y esto pasó con Vanessa Guzmán el fin de semana. Resulta que aquí comentamos una anécdota que nos platicaron de que hace años cuando grababa telenovelas en Televisa y también cuando luego hizo Infames, ella no quería tomarse fotos con los fans y les daba una fotografía a cambio, ¿no? O sea, ellos llegaban y le decían, foto, foto. Y Vanessa les daba una foto, pero ya ahí y autografiada, que porque le daba como cosita y asquito acercarse a la gente. Eso nos lo platicaron. La fuente es buenísima. No tengo por qué yo decirle a la señora quién es mi fuente, pero mi fuente es buenísima. Bueno, total, que entonces ella ve esto y entonces manda un mensaje en redes sociales diciendo que es una mentira, diciendo que por qué seguimos hablando de cosas que pasaron hace 13 años, que no me conoce, etcétera, etcétera. Y entonces yo le contesto y se lo digo ahora ya con mi voz, porque yo se lo escribí en Twitter, le digo con mi voz que sí me conoces, Vanessa, que te he entrevistado muchas veces, que está bien que me desconozcas, porque ahí me confirmas que tal vez tienes muy mala memoria. Entonces tal vez tampoco te acuerdas de los desplantes que le hacías a los fans, igual que como no te acuerdas que sí me conoces. Ahora, lo que me decían, lo que yo no sabía, es que igual, por ejemplo, se puso con Jorge Carvajal. Jorge trabajó con ella. Jorge trabajó con Vanessa Guzmán y durante años se llevaron muy bien, hasta el día en que ella creyó que él había dicho algo, porque ni siquiera lo dijo. O sea, ella le fueron con un chisme erróneo, le reclama y hace el mismo reclamo que me hizo a mí. Exactamente diciendo que siguen con lo mismo, que son mentiras, que no sé qué. Y desconociéndolo, ¿no? Desconociéndolo como me desconoció a mí. Otra vez, ching. Bueno, no quiere que diga el chisme de Vanessa Guzmán. Y entonces, a mí lo que me parece es que Vanessa Guzmán, lo único que confirma, esto es una mujer sumamente visceral. Y mira, a mí alguien, un muy buen amigo que se la sabe de todas, todas, me dijo, mira, es una mujer complicadísima. Me dice, siempre lo ha sido. Pero ahora, que seguramente está tomando testosterona para lo del deporte, que todo lo que está haciendo, dijo, entonces se ponen más irritables. Y se ponen como estas bombas de tiempo, como lo que se vio el fin de semana con Vanessa Guzmán. O sea, que tal vez por ahí viene el asunto, Jesús. ¿Cómo ves? No, pues muy mal. Por eso se pone... Muy mal, que desconocida te pegaron el fin de semana. Sí, me desconocía, me desconocía. Está bien, o sea, si ella dice que no me conoce, está bien, está bien. Si eso te hace sentir maravillosa y soberbia como lo eres, qué bueno. Está bien, no me conoces. Ustedes siempre han hablado bien de ella, dice Tere. Claro que siempre hemos hablado bien de ella. Ha habido como no sé cuántas veces que la hemos tocado como nota. Y siempre hablando bien, y por una vez que... Porque siempre se está peleando con el mundo. Entonces aquí siempre hemos defendido y lo seguiremos haciendo, ¿eh? O sea, el hecho de que su cuerpo es su cuerpo y nadie tiene por qué opinar si está más musculosa o menos musculosa. Eso lo seguimos sosteniendo. Pero lo que yo le dije también en Twitter fue, las veces que hemos hablado bien de ti, ni un gracias has dado. Entonces, pues sí, como muchos famosos, malagradecida, así son, así son, así son. No agradecen nada, bueno, pero dices algo que no les gusta y explotan. Ay, faldilluda. Pero bueno, ¿qué dicen los faranduleros? Tenemos muchos superchats, ¿verdad? Rocibel Ortega nos manda 49 pesos, te regalo de cumpleaños. Soy Rocibel de Guadalajara. Hola, Rocibel. Hola, Rocibel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? También nos mandó 129 pesos, te salí al éxito, te mandé un DM en Instagram, te quiero mandar tu cumpleaños, por favor, respóndeme, dice Rocibel. Muy bien, Rocibel. Dice también, Elvia Corte nos manda 5 dólares canadienses. Hola, chicos, bellos los saludos desde las bellas cataratas del Niágara, besos. ¡Eale! Gracias, Elvia, saluditos. Y bueno, también galletas de animalito, nos manda 5 larotes. Ana Bárbara es un amor, la conocí en un aeropuerto y si les platicara a cuántos he conocido, viajé una vez con Chris Evans y los amo. Besitos, fiu, fiu, dice galletas. Galletas de animalito, muchas gracias, muchas gracias por tu apoyo, muchísimas gracias y tienes la razón, Ana es lo máximo. María del Milagro, Cecia, mi compatriota, felicidades, cantó espectacular. Qué padre que se sientan contentos por el triunfo, finalmente, pues, el país lo merecía, tienen mucho talento, merecían ganar desde la otra generación y no ganaron. Pero aparte, es una canción ganadora la que le pusieron, por amor es como el ángel de Yuridia, ¿no? Es un canto al amor, un canto a la esperanza, un canto a Dios, se la dedicó finalmente, ¿no? A Dios y entonces por eso le salió tan bonita. Grizia López dice, Michelle Mars, es que tanto chocho le borró la memoria. Ok, bueno, ¿por qué corrieron Natalina Fernández de dónde? Ahorita, Juan Antonio, ahorita nos enteraremos de todo el chisme. El programa de hoy, Jesús, épico, ¿eh? Épico, ¿estás listo? Yo ya estoy desde siempre, Ares, desde antes. Desde siempre. Grizia López dice, señor de los fierros, siempre presente. Ay, sí, siempre pasa a la misma hora, ¿eh? ¿A poco no? Grizia López nos mandó también estrellitas, estrellas de inicio de semana por la bonita respuesta que le dio el éxito a la señora Vanessa. Los asteroides, o esteroides, o como se llaman, destruyen. ¡Asteroides! No amas el comentario. ¿Eh? ¿Cuál es? Si se estrellan contra la tierra, ¿a poco no destruyen nada, verdad? Muy mal la academia, Cecia no era un primer lugar. No interpreta, dice Liliana Moreno. A ver, hondureños, defiendan a su compatriota. Chubeto Villegas nos manda a ir de pesotes mil. Luis M, contra las de historia en historia. ¿Qué opinan? Luis M, ¿quién es M? Luis M. No entendí. No, no sé, Chubeto. ¿Quién es Luis? Ah, Luis Magaña. Ah, Luis Magaña. ¿Qué? Contra las de historia en historia. Ya se pelearon. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ay, no. A ver, ay, no. Detengan, paren el mundo que me quiero bajar. ¿Ya se pelearon? ¿O qué? No entendí eso. Pues ahí dice Luis. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Es que no opinamos porque no sabemos. Cuéntenos bien el chisme. Virgen de los frijoles. Cuéntenos el chisme. Que nos debían el triunfo, dice Melisa. Nos debían el triunfo, claro. Cuéntenos. Andrés debió ganar. Cecia grita mucho. En cambio Andrés hasta toca el piano, dice Alberto. Pero Cecia también toca instrumentos. No, y Cecia es lo que pasa es que es mucho más joven. No se puede comparar. Son como siete años menos. No. Tiene como diecinueve años. Tiene veintitrés. Tiene veintitrés. Y Andrés tiene veintiséis. O sea, tres años. Ah, entonces la de diecinueve es Mar. Mar. Marcita. Oye, Lili Espinosa nos envía dos dólares y dice Mar la ganadora. Vieron donde Cecia insulta a Lola. A eso hay que aclararlo. A ver, resulta que hay un video donde supuestamente Cecia está en la casa, en la academia. Y están hablando de Lola Cortés. Y entonces por ahí parece, justo por su pésima dicción, parece que dice ulera, ¿no? Ajá. Eso fue lo que parece que dice. A Lolita. Sí. Y entonces la gente empezó a decir, se va a repetir el Danapaolazo, ¿no? Y ya es como se puso Danapaola. Pero no. Resulta que esa palabra ni siquiera existe en Honduras. Ajá. No es una palabra que ellos usan. Bueno, pero lleva tres meses en México. No, pero fue cool. ¿Qué cool? Dijo, qué cool, loca. Dijo, qué cool, loca. Eso. Es que tiene muy mala adicción. Ese es el problema. La va a meter en broncas a Cecia. Porque no se le entiende. Entonces dijo, cool, cool. No, era. Era. Rita Bochetti. Hola, Rita. Aclarándose. Nos manda tres euros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Que sí que ya se pelearon, dice SoFlobs. Gracias, Rita. No. ¿Pero por quién? Pues es que hay mucho. ¿Cómo que ya se pelearon? Ay, no. Yo quiero saber el chisme. Hay mucho drama en ese. Ay, no, Poncho. Te andas por aquí. Cuéntanos el chisme. Que ya se pelearon Luis Magaña con las de Historia en Historia. Pero Luis Magaña siempre se pelea con todo mundo, ¿no? No sé, no conozco. Ah, bueno, de, de. Con Maga Rodríguez hablaba horrible, ¿no? Sí. No, no están peleados. Hoy Luis Magaña estará en el programa, dice Daniel. Ah, bueno. Entonces, ¿por qué dicen eso? Pues quieren ver el mundo arder. Es lo que pasa. Los fans de Mar hicieron una campaña sucia en contra de Cecia, dice Melisa. Ah, por lo de, por lo de cool. No, pero aparte, ¿te acuerdas? Que en el programa empezaron a gritar fraude, fraude. Cuando, cuando quedó en tercer lugar Mar y con el rápido la producción lo cayó, ¿no? Ah, ok, ok, ok. Que no han peleado, que no es verdad, que no están peleando. Un saludo a los de Historia en Historia. Oye, ¿por qué mienten por convivir ni se han peleado? Ah, yo ya quería chisme. Que sí, que sí, ya se pelearon y que ya es, él hace un video y ya no está anunciando. Bueno, pues. Ay, ya lo entendí. No, yo creo que. Bueno, pues ya. A ver qué nos cuentan al rato. Chau. 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 Chau.